Habitantes de la colonia Chiapas 2000 solicitaron el apoyo al presidente municipal Remberto Estrada para que otorgue un sello a la solicitud que los colonos presentarán a la Comisión Federal de Electricidad para electrificar su colonia, pues llevan 17 años en espera. El impedimento que Comisión Federal nos pone o argumenta para no dar la aprobación para la electrificación es de que no tenemos el sello de desarrollo urbano en el plano de electrificación de la colonia Chiapas siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que ya le hemos estado pidiendo al presidente municipal de Benito Juárez? Que intervenga. El argumento de que sale costoso electrificar la zona es falso, porque todo se lo cobran a cada una de las familias que saldría beneficiada. No podemos seguir esperando, esperar otros 17 años para que nos volteen a ver o esperar las elecciones, porque vienen las elecciones y todo mundo le dice a uno, te quiero y todo lo que quieras te voy a dar. Pero por eso lo estamos haciendo ahorita, no esperar a que lleguen las elecciones para volver a seguir siendo engañados. Aún y cuando el gobierno estatal está en muy buena relación y el gobierno municipal está en buena relación, pero del gobierno municipal no hemos obtenido ese sello que requerimos. En la zona habitan unas 4.000 personas aproximadamente. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez.